Música Siempre nos van a encontrar a través del sistema de plataformas digitales para recordar nuestras entrevistas, las tendencias, los tips, los mass trainings, todo, absolutamente todo, todito, todo en Youtube, todo, todito, todo en Instagram, todo, todito, todo en Facebook y todo, todito, todo con lo que viene a continuación. Con lo que viene a continuación. ¿Debo ser los bastones? Sí, porque lo de las bolas pues fue ayer, ¿no? No, no, si hoy es palitos. Hoy palitos, hoy palitos, bueno, está bien, está bien. No nos muestres más, por favor, que luego me empiece a preocupar el asunto. Lo que sí no me preocupa es que ustedes van a poder disfrutar de esta nota que nos llena de orgullo y también de mucha alegría porque sin duda el sector gastronómico se ha visto muy afectado en este 2020 y saber que nuevamente están abriendo las puertas para que más y más comensales lleguemos a disfrutar y apoyar esta industria es fantástico. Estuvimos hablando con la gerente de Cielo Abierto, esta organización que reúne a todo un mundo gastronómico maravilloso con una experiencia, además, al aire libre muy linda que ustedes pueden disfrutar en Bogotá. Bajo la vista del cielo capitalino, el sector gastronómico va floreciendo de a pocos, pues la pandemia los ha llevado a adaptarse con medidas y protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud de los colaboradores y de sus clientes. Amparo Castilla, gerente de Cielo Abierto, nos cuenta más. Yo soy Amparo Castilla, soy gerente del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, pero también soy gerente de Cielo Abierto del tramo de Usaquén, que es uno de los más grandes de Bogotá. Cielo Abierto, son brazos abiertos para todos los empresarios que la estamos pasando muy mal. Es la posibilidad de estar en espacio público y poder servir en mesa. Se van a encontrar con gastronomía, con arte, con cultura. Va a ser una ciudad muy cosmopolita, en mi concepto y a mi gusto, va a ser una ciudad diferente. Una ciudad donde, como decía ahorita, no tiene playa, pero una ruta gastronómica seguramente, que es un atractivo muy grande para cualquier extranjero nacional o de la misma ciudad, para que pueda disfrutar Bogotá. El sector gastronómico ha implementado medidas de bioseguridad para adaptarse a la nueva realidad que ha dejado la pandemia y así seguir recibiendo a sus comensales. La industria gastronómica está acabada, liquidada, tiene que haber un distanciamiento social, lo que quiere decir que el porcentaje normal no lo vamos a tener. Bueno, está Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria. Los sitios más emblemáticos, gastronómicos y turísticos están todos montados en el piloto de Cielo Abierto. El Cielo Colombiano seguirá siendo testigo de esas reuniones cálidas alrededor de una buena mesa y de una gran compañía. Quiero invitarlos a todos, los amigos, los que no lo son, para que nuevamente volvamos a vivir la vida de una manera diferente, pero igualmente cálida. Igualmente alrededor de una mesa celebrar tantas cosas que perdimos. Téngalo por seguro que nos estamos preparando para que haya seguridad. Con todas las normas, con todos los protocolos, pero sobre todo con toda la conciencia, porque no hay normas en esto. Hay responsabilidad de aquí, del alma. Y nosotros le hemos metido el alma para que esto salga bien. Y nosotros le hemos metido el alma para que esto salga bien.